Con tres equipos de trabajo, el Servicio Nacional de Salud Animal llegó a cabo un censo porcino fronterizo. El objetivo era conocer cuál es la situación de la actividad, principalmente porque se reportaban pequeños productores. Estuvieron sobre todo en los cantones de Cotobrus y Corredores, donde detectaron 82 productores con 315 cerdos que no estaban identificados por la institución. El proceso se realizó en tres semanas y el barrido se hizo con el fin de conocer más sobre la actividad. Un barrido en todo el cordón fronterizo, en ambos cantones, se hizo todo el recorrido por toda la frontera, se hizo en casi tres semanas. Montamos grupos de trabajo de dos personas, un médico veterinario con un técnico para hacer todo el recorrido fronterizo. Prácticamente finca por finca, casa por casa, porque este tipo de producciones a veces no necesariamente están en fincas muy grandes, sino en propiedades más chiquitas, ubicadas en este, inclusive algunas de ellas que tienen un pedacito de tierra en Costa Rica y otro pedacito de tierra, por ejemplo en Panamá. Entonces, todo este barrido fronterizo se hizo hace unas dos semanas, ¿verdad? Con por lo menos dos, tres equipos trabajando al mismo tiempo, distribuidos en diferentes partes. Asimismo, se aprovechó para entregar información a los productores sobre la peste porcina africana. Haciendo no solamente entonces un tema de contabilización o de censo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso es lo que se hizo, un censo porcino fronterizo, sino entregándole a cada persona, a cada productor, un brochure informativo de qué tiene la enfermedad, de cómo se ve, cómo identificarla, y los números a donde pueden llamar para notificar cualquier cosa. Entonces, eso es lo que se hizo en estas últimas semanas. La intención es hacer ese censo en el Cantón de Golfito por el ingreso marítimo. Todavía nos queda un poquito de lado, alrededor de Puerto Golfito, porque podría ser también, recuerden que el ingreso a nuestra región a través de puntos fronterizos no solamente es terrestre, podría ser marítimo, entonces aún nos queda básicamente lo que queda alrededor de Puerto Golfito, ¿verdad? Para poder igualmente alertar a las personas, informarlas e incentivarlos a que notifiquen cuando así corresponda. En Senasa consideran muy importante que el productor esté muy informado sobre la peste porcina africana, que aunque no se reportan casos en el país, es necesario conocer el tema. Esto es como una cuestión, por eso estamos en este momento en fase de información y preparativa, ¿verdad? Ojalá, pues esto no tengamos que verlo en el país, pero en este momento la clave está en que quien mejor informado esté y mejor tenga, ¿verdad?, a la mano la forma de notificar, de identificar la enfermedad, de tener más fresca la información de qué es lo que tengo que ver en mis animales, pueda saberlo, identificarlo y notificarlo a tiempo. Entonces, es un tema de información, un tema también de algunas recomendaciones, obviamente, para esos productores, ¿verdad? Porque no es solo que ellos puedan identificar la enfermedad, sino como también dentro de sus pequeñas producciones de subsistencia, ¿verdad? Porque, como le decía, son cantidades pequeñas, o sea, gente que tiene, no sé, cuatro cerditos, tres cerditos, dos cerditos, puedan también mejorar un poco el tema de manejo y que sepan que la enfermedad también es prevenible. Si nosotros montamos o tenemos mejores controles de bioseguridad en cada uno de estos lugares. En la región Brunca hay alrededor de 500 productores porcinos.